¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a DerePiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy tengo un video que estoy seguro que les va a gustar, así que ¡comenzamos! Cartagena, patrimonio cultural en peligro. Hablar de Cartagena es evocar la memoria histórica de Colombia. Ubicada a orillas del mar Caribe, Cartagena de Indias, distrito cultural y turístico, es la capital del departamento de Bolívar. En Colombia, los departamentos se asemejan a lo que es en otros países las comunidades autónomas, los estados o las provincias. Su importancia radica en haber sido uno de los puertos más importantes de la América Española. Su patrimonio histórico proviene de esta época. La importancia de Cartagena radica en que a través de los tiempos ha preservado su centro histórico, que se realza por unas bellas murallas y el castillo de San Felipe de Barajas. También su arquitectura, en ocasiones colonial y en ocasiones republicana, la cual aún se conserva intacta. Cartagena, en 1959, fue declarada Patrimonio Cultural de los Colombianos. En 1984, la UNESCO la incluyó en la lista de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. En 2007, su arquitectura militar fue galardonada como la Cuarta Maravilla de Colombia. Pero ustedes dirán, Diego nos está hablando de esto y no nos ha dicho qué es Patrimonio. Es sencillo, el Patrimonio es la expresión creativa de un pueblo en su pasado, en su presente y lo que vamos a dejar para el futuro. Pero, ¿cómo se manifiesta esta expresión creativa? Pues obviamente se manifiesta a través del arte, todo tipo de arte, de arquitectura, todo tipo de creaciones y cosas que hacen especial a una ciudad. Y por lo cual, hay que cuidarla. Por esta razón es importante el patrimonio. En otras palabras, el patrimonio es un legado, es una herencia. Y las herencias que se deben hacer, pues se deben cuidar. Por esta razón debemos cuidar los bienes que han sido incluidos en la lista de Patrimonio Material de la Humanidad. ¿Pero por qué el patrimonio de Cartagena está en peligro? Hay dos razones muy importantes. La primera, en el año de 2018, se comenzó la construcción del Complejo Acuarela, un edificio de más de 31 pisos, muy cercano a la edificación del Castillo de San Felipe de Barajas. ¿Qué ocurre? Al estar muy cerca al castillo, contrasta con la vista de este importante monumento. La UNESCO ya le advirtió a la ciudad de Cartagena que tenían que demoler este edificio. Aún no lo han hecho. Han hecho varias prórrogas y la idea es que lo hagan de aquí al 2022. Acá les dejo algunas imágenes para que se den cuenta que, obviamente, contrasta bastante con la vista del Castillo de San Felipe de Barajas. La otra razón es algo que ocurrió más o menos el 20 de agosto, 19 de agosto, bueno, en esos días empezó a salir esta noticia de este año 2021, que habían pintado de blanco y posteriormente de amarillo una parte de la muralla ubicada en la bahía interna de la ciudad. Este es el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, quien lo administra el club de pesca más o menos como de mitad de los años 40 y ellos tienen que mantenerlo bien. Ahí funciona un restaurante. Entonces, la polémica se originó porque, obviamente, ellos no podían hacer este tipo de intervención. Ellos lo que tenían que haber hecho es haber limpiado la piedra coralina tal cual como se ve, sin haberle agregado ningún tipo de elemento o material encima. Alberto Escobar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura, comentó que no se podía hacer ninguna intervención a la muralla sin consultarles a ellos. La Escuela Taller de Cartagena es la encargada de la restauración de la muralla, con excepción del fuerte de San Sebastián de Pastelillo, porque la intervención y cuidado de este fuerte está a cargo del club de pesca, quien fue quien hizo esta intervención que, obviamente, atenta con la originalidad y el estado natural de esta obra histórica. Entonces, pues, ¿qué pasó? Ya en estos días, recientemente, ya empezaron las obras para, con químicos, quitarle la pintura, el pañete, para que vuelva a quedar como era originalmente, ya pidieran disculpas y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque estas cosas afectan el turismo. No es solamente que saquen a Cartagena de la lista de patrimonio histórico de la humanidad, sino que también, pues, la gente no va a ir, porque dirán, pues, esto ya tiene muchas cosas modernas que no tienen nada que ver con el patrimonio de esta bella ciudad. Actualmente, hay mil dieciocho sitios entre paisajes, monumentos, todo tipo de esculturas que hacen parte de esta lista de patrimonio cultural de la humanidad. Y ya han habido algunas advertencias, obviamente, se han sacado algunos paisajes, algunos monumentos de esta lista. Por ejemplo, en el año de 2009, se sacó el Valle de Elba, en 3D, Alemania. ¿Por qué? Es un paisaje cultural muy bonito, pero se le construyó un puente, el cual arruina la belleza del mismo. Entonces, por esta razón, fue excluido de esta lista. Hace poco, en una última sesión que hubo, para definir lo del patrimonio, se excluyó la ciudad portuaria de Liverpool. En Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Por qué razón? Porque han permitido el desarrollo urbanístico contraste con la riqueza que tenía un puerto. Es un puerto que tiene más de mil años. Entonces, se pusieron a construir muchos edificios, muchas obras, que fueron afectando este valor histórico. Y entonces, la UNESCO dijo, no señores, Liverpool no va más. Hay otros que tienen advertencias. Por ejemplo, Venecia también está en peligro que los saquen de la lista, porque están haciendo cruceros por los canales, que están deteriorándolos. Y esto puede hacer que Venecia también salga de la lista. Pero, pues, las autoridades allá ya están trabajando lo posible para que Venecia siga en esta lista de patrimonio histórico de la humanidad. También hay otras formas de proteger esta herencia. Por ejemplo, a través de los signos distintivos. Sí, yo les hablo de propiedad industrial, que les digo bastante. Por ejemplo, con las marcas. La marca ciudad. Las marcas territorios también son muy importantes para cuidar el patrimonio. Por eso, en otra ocasión, hablaremos de la marca Ciudad de Cartagena. Espero que les haya gustado este video. Y como sé que es así, pueden darle like. También comenten bastante. Y por supuesto, suscribirse a mi canal. Esto hará que YouTube recomiende mis videos. Y poder llegar así a muchísimas personas. Todos los enlaces a mis redes sociales los pueden encontrar en la descripción de este video. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chau, chau. Bye, bye.